Buenas tardes, buenas noches aplicantes, ¿cómo estáis? Voy a mostraros cómo funciona CubeScape, que es un juego de Escape Room bastante curioso de una empresa llamada Rusty Lake, que tiene unos cuantos juegos de Escape Room, pero este está ambientado nada más y nada menos que en Arlés. Si os gusta el arte, si os gusta el juego, seguro no hacéis a Vincent Van Gogh, pues Arlés es ese cuadro famoso donde tiene su habitación y aquí en este Escape Room, que vamos a hacer, básicamente es meternos en la habitación. Esto se acaba, Dani ha mantenido la posesión de la cena con solo 3 euros, parece que nadie la va, no, espera, entra Ana, ofrece 4, y se lo... Que además suena muy alto, pero bueno, sin problema, esto es un pero sí que no lo vamos a encontrar en esta aplicación, en este juego. Vamos a ir, vamos a empezar. 1888, Arlés, octubre. ¿Qué recuerdo? Bueno, pues aquí tenemos, si queréis vamos a darnos una vuelta general, para que veáis que efectivamente esto ya os suena mal, ¿verdad? Incluso aquí tenemos un paisaje pintado por el propio Van Gogh, alguno de los cuadros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues como buen Escape Room, lo vamos a ir adivinando sobre la marcha, ¿vale? Bueno, vamos a ir aquí toqueteando cositas, vemos que en la parte derecha hay un inventario, aquí tenemos una jarra de agua, un cepillo, una botella de absenta, un sombrero, etc. Vamos a probar, por ejemplo, a colgar el sombrero aquí, a ver qué pasa. A ver, por supuesto, tenéis que tocar todo lo que podáis. A ver si ocurre algo. Tenemos este cuadro, aquí los cuadros son muy importantes, como veremos más adelante, porque todo está lleno de cuadros. Bueno, pues parece que no pasa nada aparentemente. Vamos a ver aquí que hay bastantes cosas. Aquí tenemos un espejo, mira, anda, si somos Vincent, ¿no? Tenemos Van Gogh, por supuesto, con esa mirada un poco perdida propia del artista, y más en esta etapa, claro. Una silla. Vale, no hay nada. El techo. Muy bien. Tampoco tenemos nada. Aquí que tenemos... Vamos a probar. A ver. Mira, hemos llenado el vaso de agua. También vamos a llenar estas jarras, a ver qué pasa. Todo. Ya está todo lleno de agua. Una botella de absenta. En el cajón... Pues aparentemente no hay nada tampoco. Al fin, ya tenemos lo lleno. Vamos a ver qué hay por otros sitios. Aquí hay más cuadros. Hay unas letras que en algún momento nos valdrán de algo. A ver si con el cepillo. Aquí hay un cuadro del que falta un trozo que tiene que estar por algún sitio. Vamos a seguir explorando. A ver. Otro cuadro curioso. Curiosamente cuando te acercas. Parece que no tiene el sombrero. A ver. ¿Cómo se lo hubieran quitado? ¿Qué más cosas hay por aquí? Vale. Pues tenemos un terror. Aquí. Lo llenamos también. Ahora lo llenamos de a 60. Mirar en todas partes. Es que estoy un poco perdido. ¿Qué más te llamas de aquí? Está cerrado. A mirar aquí otra botella. El famoso girasoles de Van Gogh. Puesto. Puesto.